Bueno, David, la evaluación del partido, que el que lo haya visto, bueno, ha visto a un género de Deportivo de Fútbol Club superior, llevando la manija, teniendo las ocasiones, pero al final, podemos decir que casi que se ha rescatado un punto y gracias, ¿no? Sí, insatisfecho por el resultado, lógicamente, queríamos ganar aquí en casa el primer partido, pero creo que hemos sido muy superiores, con igualdad, y sobre todo, me ha gustado cuando lo han expulsado a ellos, que hemos seguido haciendo lo mismo, muchas veces, cuando me expulsan a uno del equipo rival, los equipos se equivocan en precipitación, en hacer las cosas mal y se igualan, y yo solo puedo felicitar a mis jugadores hoy, le han dado todo, hasta los del banquillo cuando han salido, le han sumado todo, mi cuerpo técnico por los cambios, en qué momento, y esto es fútbol, una pena, te va jodido, porque nos hubiera gustado ganar, creo que hemos sido muy merecedores de la victoria, de los tres puntos, hemos hecho todo para ganar, lógicamente tendremos que mejorar cosas, pero la actitud otra vez, nivel de 10, y los que entran al banquillo nos dan un plus en ese aspecto, la verdad que muy contentos, a pesar del 1-1, y ya está, hemos rescatado, como tú dices, al final hasta hemos rescatado un punto, y lástima, lástima que no hemos tenido otras ocasiones, porque el equipo estaba fuerte en campo rival. Además, bueno, la segunda vez la gente está demostrando desde el principio que el que perdona no termina pagando, ¿no? Porque, incluso, si nos vamos a la primera parte, el Jerez Deportivo de Fútbol Club es el que ha tenido todas las ocasiones, y ellos en la primera que han tenido, te han marcado el gol. Pues sí, así es, es que, por eso, con igualdad numérica, hemos sido superiores, no recuerdo, recuerdo el tiro de ellos de lejos, que le ha dado Hugo, y ha cambiado la trayectoria, y aparte, es una parte hemos sido igual, y la parte de la expulsión hemos sido igual, una lástima, habrá que contar los centros como es metido en el área, los córneres, el balón parado, los tiros, situaciones de área. ¿Qué podemos hacer? Es fútbol, muchas veces pasan estas cosas y ya está, no les voy a dar más vueltas, insatisfecho, porque nos exigimos, somos muy exigentes en el tema de resultados y de puntos, pero, ¿qué le digo a los chicos? Se han dejado la vida a todos, y me ha gustado la actitud mucho de la gente del banquillo cuando ha entrado, y la gente del banquillo y Sánchez en la grada que no han entrado también, la actitud después del partido animando a los compañeros, que lo han dado todo, y eso, con eso me quedo, así que, dentro del punto, pues bueno, me voy contento porque la actitud y la intensidad que queremos lo han demostrado hoy al máximo. ¿El equipo no ha cambiado mucho el once respecto al partido de Tepona, por Abraham, por DT? ¿Tienes en un principio claro lo que buscas en el equipo? No, creemos que es lo que tenemos que hacer, cada semana sentamos y pensamos en qué momento, o qué equipo es el mejor para enfrentarnos al rival, según el rival. No miro el año pasado, ni miro este año, lógicamente, los que están año pasado nos conocen y saben de los mecanismos que me gustan o que nos gusta al cuerpo técnico, los que trabajamos, y ya está. Como les digo a los que han venido este año, que tengan paciencia, esto es muy largo, esto es muy largo, va a haber tiempo para todo, y de verdad, voy a intentar que todos vayamos en el mismo camino, y cuando necesitemos de alguno que esté preparado para competir, y ya está. La verdad que ahora las alineaciones son súper injustas, porque están entrenando a otro mundo muy bien, en estas semanas el entrenamiento ha sido espectacular, y tener paciencia. Yo soy futbolista, a todos nos gusta jugar, ya el discurso de los místers muchas veces de tener paciencia muchas veces no cala, pero es la realidad, es la realidad, sin que yo no tengo miramiento con nadie, no le he prometido a nadie que haya venido aquí, ni los que estaban, ni los que habían venido nuevos, ni cuando han renovado, le he prometido jugar, intentamos hacer lo mejor para el equipo, tanto en el once como en los cambios, y en ese aspecto soy radical porque sabiendo que la venta es larga, hay que darle cariño a la gente que ahora mismo está jugando menos, que en eso está todo mi cuerpo técnico pendiente, pero en ese aspecto siempre vamos a intentar sacar lo mejor para ganar los partidos, lógicamente. Antí como entrenador, y también a la plantilla, sobre todo los que estuvieron el año pasado contigo en Testeras, ¿notáis mucho, te notan mucho en este distrito de liga el salto de categoría? Porque siempre se dice que entre Testeras y la segunda federación hay un salto importante, sobre todo en la calidad de la plantilla. Sí, hombre, los cuerpos técnicos trabajan, bueno, yo, hoy me han recordado otros equipos, me han recordado otros equipos el tema de que han competido muy bien contra nosotros, y el año pasado nos enfrentamos a equipos duros, el año pasado no recuerdo partidos que hemos sido tan superiores al rival, algunos, pero hoy hemos estado bien, hemos estado bien, lástima, lástima, yo creo que todas las categorías son difíciles, todo el mundo compite bien, lógicamente las plantillas aquí son mejores, son algo más de experiencia, pero bueno, va a ser un año duro y largo, y nada, un puntito más, hemos sumado un puntito más, nos vamos sin perder de casa, y nada, a seguir trabajando, y poco a poco mejorando, porque también tenemos que mejorar, lógicamente, con balón y sin balón. Bueno, David, el campo está demasiado seco, ¿no? ¿Cómo la pista tuve de trabajo? Bueno, un tema ya que, yo no, muchas veces no me, ya decir, ya la última entrevista, la última rueda de prensa ha dicho que no, que no quería hablar, a nosotros nos perjudica mucho, hoy, no sé si estaba el riego roto, o algo así me han comentado, y estaba el campo sequísimo, sequísimo, la primera parte era una barbaridad, la segunda, cuando se ha ido el sol, un pelín más, más rápido, pero nos perjudica mucho, a nuestra forma de jugar, los valores han quejado muchísimo el calentamiento, y en el descanso, los botes, y la lentitud de la pelota, que eso nos perjudica. Pero bueno, es lo que hay, nosotros intentamos, bueno, seguro, yo lo he dicho a ellos, que no hay excusa, que las armas las que tengamos, y a partir de ahí, pues, intentar hacer nuestro partido, y concentrarnos en lo que está en la mano nuestra, en lo nuestro, yo no puedo, no puedo meterme en otras cosas, porque no, porque no dependen de mí, de mí depende de mi equipo, y, y ya está, es verdad que yo se quejan mucho, en el descanso ya han llegado, después, en el, en el, en el calentamiento, en el descanso, y bueno, le decimos que, que es lo que tenemos, y a partir de ahí, pues, bueno, me gustaría ya olvidar este tema, porque no, no puedo hablar toda la semana de, de la misma situación, porque creo que no, no me beneficia a mí, porque al final te, piensas en otras cosas, y quiero centrarme todo en, en el equipo. David, la gente despertó, ¿no?, después de ser el cargo, ¿no?, después del playoff, hoy hay más de 4.000 personas en Chapin, un gran ambiente que se ha vivido hoy. Sí, muy bien, muy chulo, muy bien, esto es lo que queremos nosotros, esto es lo que hablamos siempre, y muy contentos, muy contentos, creo que la gente se ha ido contenta con su equipo, lo han dado todo, y la niña se ha ido duro y largo, no tengo que concienciar, ¿vale?, tengo conciencia, así que, que nada, agradecer a la gente, de verdad, y que da gusto, da gusto jugar en Chapin, de local, y nada, contento con ese ambiente que han provocado, y hasta el final han estado empujando, y lástima que no llegara a segundo.